¡Suscríbete al canal! 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 ¡Segundo pelotón! ¡Ya llegamos! ¡Avancen rápido! ¡Apacen al enemigo! ¡Nos quedaremos aquí! ¡Sí! ¡Miren esto todo de los cabrones! ¡Más! 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 ¡Muchas gracias! Bueno, ahora está esparcido por toda la sabana. ¡Maldita sea! ¡Francotirador, abra fuego! ¡Tenemos al francotirador! Jefe, aún no puedo contactar a la comandante. Las comunicaciones son un desastre. Los pelicanes están desperdigados. Ahora lo mejor sería alejarse de la base. Los Brutes buscarán sobrevivientes. Esa torreta me está ruinando el día. ¡Muere! ¡Loco! 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 ¡Se ha petido primero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es todo un logro! ¡Deja de robarme las pajas! ¡Suscríbete al canal! ¡Esta es nuestra oportunidad! ¡Avancen! ¡Suscríbete al canal! 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 Nunca me dejen conmigo. ¡Recuerda que estoy de cuidado! ¡Cayó! ¡Cuidado con la torreta! ¡Ahora morirá! ¡Llegan zánganos! ¡Ahora morirá! ¡Es el universo! ¡Ahora, jefe! ¡Esta fuente de energía debería de estar dentro del mundo! ¡Está cansado, boleto! ¡Ahora! ¡Ahora morirá! ¡Ahora morirá! ¡Oye! ¿Vienes por lo tuyo? ¡No! Jefe, la barrera solo sirve contra los vehículos Deberías de poder entrar caminando En su familia, rendimos homenaje a su gloria Cuando todo vuelva a la rama, todos veremos lo que yo ya sé Este es el camino, el inicio del gran viaje Comandante, aquí hay reconocimiento Pide copiloto, venimos a ayudar Entendido jefe Wow, creí que era nuestro fin Jefe maestro Al fin, una buena conexión ¿Verdad desenterró un artefacto de los Forerunners? Debemos suponer que se trata del arco Sigue tu camino hacia el pueblo de Boi, jefe Reabastecimiento te verá en el siguiente valle Matimos con el enemigo ¡Está avanzando! ¡Demonio está muerto! Ok, ahora sí estás muerto ¡No, no! ¡Bravo! ¡Bravo! Buena muerte, señor. ¡Sí! ¡Oh, mierda! ¡Tenemos refuerzos, marines! ¡Qué raro! Señor, reconocimiento difícil a un blindado del Covenant por delante. ¡Se acerca Pelican con armamento pesado! Tenemos que aguantar hasta que lleguen. ¡Tenemos tangos! ¡Es un bando! ¡Ola de mierda! ¡Saco de vómitos! ¡Cuidado! ¡Saco de vómitos! ¡Raid! ¡A cubierto! Spring Open 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 opens open 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 open. ¡Se acercan, Pelican! Los Brutes tienen muchos blindados desde aquí hasta hoy, jefe. Pero este Wardog debería ayudarte a abrirte paso. Enemigos blindados adelante, Ken B. Reúne unos pocos pájaros de reabastecimiento. Te aconsejo que mantenga esta posición hasta que llegue. ¡Una moto menos! ¡Romotirador, cuidado! ¡Ah, casi lo tengo! ¿Estás sin amor? ¿Estás sin amor? ¡Aquí está acá! ¡Lo tengo lo mismo! ¡No te preocupes! ¡Voy en el asiento del artillero! ¡Búscame algo que disparar! ¡Wade! ¡Todos, cúmrate! ¡Cuidado! ¡Todos, cúmrate! ¡Paren ahora esos cabrones! ¡Ainterno! ¡Aaah! ¡La correda está activada! ¡No me probo! ¡Cuidado! ¡Retengo que ir! ¡Hora de tu medicina! ¡Mirado! ¡Retengo que ir! ¡Retengo que ir! ¡Retengo que ir! Jefe, la entrada de hoy está justo adelante. Aplasta la trinchera Brut. ¡Ábrela! ¡Prepárense! ¡Prepárense! ¡No! ¡Prepárense! ¡Prepárense! ¡Gracias! ¡Si! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Demonio! ¡No debe pasar! ¡Ya! ¡Es mío! ¡Gracias! Mantenga la raya al enemigo. ¡Jefe! La entrada de hoy está justo adelante. Aplasta la trinchera Brut. ¡Ábrela! ¡No! 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 ¡Esa cosa se volvió loca! La nave que ha sido durante tanto tiempo el centro de nuestro culto descansa ahora en su verdadero pedestal. Aún ahora sus sagrados motores activan otros más grandes que hay debajo. Reliquias que llevan tiempo sin energía, que aún así cumplirán sus sagrados. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¿Qué esperanza les queda a los humanos? ¡Atenemos! ¡Fiesta! ¡Recapada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No lo sabe, pero lo van a echar a patadas de su trono. Ustedes recuperarán nuestra ciudad y empujarán al enemigo hasta esa tumba que ha estado cavando tan alegremente. Solo hace falta un esfuerzo final.